Son personajes complejos, escritos por un guionista profesional que sabe bien cómo hacer que estas criaturas de ficción despierten nuestras emociones como podrían hacerlo el mejor libro o película. Pero son personajes de videojuego. Eso significa que han sido escritos para un medio de expresión muy particular. Encontramos a Josué Monchán, guionista de algunos de los videojuegos con más éxito creados en España, impartiendo un curso para escribir historias interactivas. Una opción laboral creativa y cada vez con más demanda, aunque no todos los videojuegos necesiten un guión. El videojuego necesita que se pueda jugar y un juego no necesita guión, la rayuela no tiene guión y en cambio se puede jugar y es un muy buen juego. Con los videojuegos pasa lo mismo, hay juegos que no necesitan guión, otros que con un guión muy malo funcionan muy bien, pero también es cierto que hay videojuegos que funcionan mucho mejor si tienen un buen guión. Algunos videojuegos intentan parecerse a toda costa a películas de Hollywood, incluso reclutan a prestigiosos nombres de la gran pantalla para un resultado aún más cinematográfico. Realmente se han hecho muchos intentos y no siempre los intentos han resultado bien, porque hay muchas veces que no han sabido adaptarse a la idiosincrasia del guión, a los videojuegos y han pensado que con lo que sabían de cine ya era suficiente y no lo es. Tiene, obviamente, el saber cómo hacer un buen guión audiovisual para cine o para televisión va muy bien, pero es necesario tener también otro tipo de formación o de conocimiento. Muchos de estos estudiantes son aficionados a las aventuras gráficas clásicas de los años 90. Incluso algunos les han hecho dirigir su futuro laboral a la creación de videojuegos, como Luis, que en la actualidad crea su primer juego en la compañía Fictiorama. Primero porque es lo que más nos gusta, es el género realmente que más nos gusta a todo el equipo de Fictiorama y por lo tanto queríamos hacer algo en lo que lo pasáramos bien. Y segundo, y también es un elemento muy importante, y fue lo que nos decidió dar el paso desde el punto de vista empresarial, es que el mundo de las aventuras gráficas, como género de la aventura gráfica, está volviendo a tener un tirón bastante considerable en los últimos 5, 6, 7 años. Los guionistas de videojuegos están escribiendo personajes, escenas y argumentos que forman parte de la cultura popular del siglo XXI, y por sus historias, 2013 promete juegos de los que no se olviden. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son. I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. Let's get it. Yeah, I'm the advice friend 재밌ость Fran. Let's get it. Yeah. Yeah. Ha, 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 ha. Oh, yeah. , that'sن. Gracias por ver el video.